Cuando tenga la tierra, aunque la vida no sigo, salve a pasear con los árboles que siguieron, y los niños y las niñas conmigo. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Nanko Kavak, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los hogueros. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla, que la vida, que los dulces racimos, y en el mar de las uvas, nuestro vino. ¡Cantaré! ¡Cantaré! Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas, letrales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los brillos, una orquesta, donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla, que la vida, que los dulces racimos, y en el mar de las uvas, nuestro vino. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla, que los dulces racimos,